Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juan Jus, ¿qué tal estáis? Hoy ha sido un día muy raro, digamos que Telecinco ha sacado el nombre de la supuesta amante de Antonio David y luego ha recibido un burofax diciendo que esa persona no se considera personaje público y que no pueden hablar de ella, ¿no? Hay mucho debate aquí porque, claro, es una periodista del programa de Ana Rosa y, por supuesto, que algo de personaje público es, ¿no? Pero bueno, entiendo que no se considere porque tampoco es que esté todos los días en la prensa. Ya como fuere, Telecinco va a tener que ratificar o si no va a ser demandada, es lo que ha avisado la señorita M. No sé lo que vosotros pensáis, es un tema muy serio, sobre todo porque si intenta hacer daño con cualquier cosa llega un momento que no todo vale, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué me decís de todo lo que está sucediendo? ¿Lo hay que decir? ¿María Patiño será demandada por esta práctica? ¿Por esto de decir el nombre? ¿Por qué lo han dicho ahora, después de una semana jugando con el tema? No sé, es todo muy raro, muy enrevesado. Comentad, opinad, dadle a aquel vídeo y suscribirse, un beso enorme y chao, chao.